Música En estos momentos, esto, empieza la autorización de Hola Vamos, 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 vamos ya, vamos ya Vamos ya, maestro Tenemos la participación de Uchita, de Pellavini Vamos ahí con la chivitrina, govines Nuestro talento asileño, Fugi Zucari Aplausos para nuestro talento asileño Y la chola de trenzas bolivianas De esta manera empiezan a convertirles taurinos Yo te ente, empiezan a convertirles taurinos en honor al patrón San Jerónimo ¡Aplausos para nuestros talentos asileños! ¡Aplausos para nuestros talentos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Chola Boliche! ¡Vamos! ¡Pero eso señor parece de Lima! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Déjalo fuera! 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 El Serpi y los Guainas del Perú Se ve una vez la guitarrita Muchos de carlos Muchas gracias Los Guainas del Perú Son los Guayas del Perú Chores de la guitarrita Rodrigo Oye, recién llegué todos desde la ciudad blanca de Arequipa ¿La guitarrita? El día miércoles en la ciudad blanca de Arequipa ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! Hoy en la noche acabo en la ciudad del Oviendo Juliaca Tiempo Real Isaac Gutiérrez Para nuestros clientes amigos de las redes sociales El Años ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¿De quién está? Rodrigo Marti Rayante Junso Novencito del Perú ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! Y yo ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Gracias! 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 ¡Los pernobales! Cuentas del Perú, vamos Chola Boliche Y que vivan los pernavales, ahí está la gente Che Oye, buena Chititri ¿Dónde están los aplausos? ¿Por dónde estamos? ¿Aplausos por allá? Ahí está A ver, vamos Chaguita Rita Arriba, arriba ¡Ey! ¡Eso! ¡Ave Rodrigo! Oye, oye Chititri, no acaban de más que paro ¡Somos buenas, Chititri! ¡Eso! ¡Chi, chit, 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 chit! Esa guitarrita, Rodrigo Martín Es bien, es decir, lo que nos caracteriza A ver, cuidado con los niños, por estar cuidado con los niños ¡Cincer! ¡Gosa! ¡Vaila! ¡Cincer! ¿Qué pasó con la chona bonita y se le cayó la trenza? Vamos bailando, vamos gozando, vamos gozando Eso Bailando, 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 bailando Así Buévanse, gozando, gozando A la ronda, a la ronda Ahí está este chavo Y sacó el tiempo real Lita chiquilla, ¿qué es lo que me has hecho? Amor de mis sueños, ¿qué es lo que me has hecho? Para yo quédate, para yo amarte Para yo quererte, para yo amarte Para yo quererte, para yo amarte Para yo quererte, para yo amarte Vamos bailando, eso Vamos bailando, eso Buena chavo Vamos, chavito Porque escribo versos contigo, canto Porque escribo versos contigo, canto Si me das un beso, mis trenzas terminan Si me das un beso, mis trenzas se acaban Si me das un beso, mis trenzas se acaban Oye, me ñosa Si me das un beso, mis trenzas terminan Eh, 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 se lo dice luego Esa guitarrita La chola boliche, está a riola ¿Cómo suena la guitarrita? Directamente desde las bandinas, Bolivia Eso Salud Saltando, 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 saltando Saltando, saltando Salud Y con dos panas Si me das un beso, mis trenzas Vamos bailando el Godwin contratando, saltando, saltando Z Supreme Si me das un beso, si me das un beso, cariño Si me das un beso, si me das un beso, cariño Asi mas, de de querer, asi mas, de de amar Así más, te de querer, así más, te de amar Gracias a todos, eh Buena, el chavo está pelado Buena Siempre esperas amorcito, siempre esperas con tu cariño Siempre esperas amorcito, siempre esperas con tu cariño Así más, te de querer, así más, te de amar Así más, te de querer, así más, te de amar Buena Esta vida, vida como suena Y para Reynaldo Gómez, el chavo Para Marielina Benítez 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 ¿Dónde esa marcha? Por allá, por allá, salud, salud Por allá, nada, bueno, está Eso Vamos todos Si más, te de querer, así más, te de amar Así más, te de querer, así más, te de amar Vamos a ir, yo te dan los aplausos Marielina Benítez Para Marielina Benítez Los productos ¿Buenos? Sí pare, a ver ¿Qué sensación con mi? ¡Esa guitarrita! ¡Esa, chuvien, sonre Avelitos! En los cuotas Y que esté así En los naves Con las ocho, estas manaditas de Belita Ya cruzaron ¿Qué sensación con Belito? ¡Venos! 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 Vamos Rodrigo, vamos Norte, vamos Brayla, vamos Chititrina, 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 vamos Chititrina,� Rosel ¡Gracias! 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 ¡Beinando! Síndrome de Cerenca ¡Gracias! 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 El baile de todo, el baile de todo El baile de todo Perfecto Ya se viene el toro de cuirque Cuando viene el toro de todo Se va a ser pasito Se va a ser pasito El baile de todo El baile de todo Claro que si Se va a ser pasito Se va a ser pasito De toda la región Puno está por acá Nuestros grandes amigos Asistiendo a este bonito gozo Taurino A espectar esta bonita tarde Taurino Saludos para mi compadre Que está por allá Para otro Madrid También muchas gracias Cuidado con los niños Niños que vengan por acá Los vamos a entregar al toro Un saludo para mi amigo allá al frente Listo Somos los Guaynas del Perú Siga la visita Rótrico Muy bien vamos a Los tomamos entonces por acá Seguimos la música Con más canciones Con más éxitos Ahí está el chavo Vamos chavo Y se vienen por acá más ejemplares Se vienen más ejemplares Se vienen más ejemplares Para esta bonita tarde Estos grandes amigos Que están con la rica cervecita La gente que se ha venido con toda la familia Vamos a ver esta bonita tarde Estas bonitas tardes se llevan en honor A nuestro santo patrón San Jerónimo En este bonito corzo Taurino Con Washington Zaman Seguimos entonces por acá con más música Rodrigo Arby Y sus Guaynas del Perú Así Siguiendo la música ¿Cómo? Siguiendo la música Siguiendo la música Es richter kechono Fou ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se viene, se viene el Tor-Gol para nuestros grandes amigos de la ganadería. ¡Aplausos! 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 Se viene el Tor-Gol para vosotros! Se viene la Tor-Gol para nuestros grandes amigos de la Nación. ¡Gracias! 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 ¡Es que no van a visitar! ¡Vamos, Toro! ¡Vamos, Toro! ¡Gracias! 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 Están dos a dos Tres dos, tres dos Tres a dos ¡Gracias! 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 Se va mi amor, se va Se va mi amor, se va Se va cantando Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va, se va marchitando en cualquier lugar Al cariño, tu mal proceder, tu mal proceder, tu mal proceder, tu mal proceder, tu mal proceder Tres a dos, donde esté el equipo ganador, el equipo ganador y Navo, con unos aplausos En el lugar que se pide el ritmo de Tazna Ese era Salvia y salvia y papa salvia Salvia y salvia y papa salvia Salvia y papa 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 salvia y ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué se pasó a la curia? ¿Esa es la edición de San Gerardo? ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Díselo, díselo! Dice que un cincuocito y lindo verde, no me amarga estar Un cincuocito y lindo verde, no me amarga estar Diga que soy forastero, no me amarga estar Diga que soy forastero ¡Mamá! La presión de San Gerardo ¡Gracias! Somos fuertes, aquí en Estudio ¡Vamos todos! ¡Vamos los chavos de Almagro! Es el chavo primero ¡Des falta! ¡Vamos a la gente! ¡Porre todos! ¡Suscríbete! Adiós, juventud, vida pasajera Adiós, juventud, vida pasajera De blanco florece, de paz marchita De blanco florece, de paz marchita Adiós, juventud, vida pasajera Adiós, juventud, vida pasajera De blanco florece, de paz marchita De blanco florece, de paz marchita Adiós, juventud, vida pasajera Adiós, juventud, vida pasajera Quererte pude, olvidarte nunca Quererte pude, olvidarte nunca ¿Cuál será el camino que tantos viví? ¿Cuál será el destino que tantos viví? ¿Cuál será el destino que tantos viví? ¡Eso! ¡Esta está volviendo! ¡Vale! ¡Para los amigos del PINAMPRO! ¿Dónde están los amigos del PINAMPRO? ¡En este! ¡Del Pinto Tasta! La Tormenta 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 La Tormenta